Buenas tardes, EOístas. ¿Sabéis que hacemos tres añitos ya? Sí, tres añitos, tres añitos del canal de Proyectando Escuelas Amigas, este canal de formación entre iguales, que es para todo el profesorado. Por cierto, os hemos desafiado al reto 1.500 suscriptores, estamos cerquita, nos tenéis que ayudar, porque efectivamente, como digo, cumplimos tres años y queremos celebrarlo con 1.500 suscriptores si es posible. Y también haciendo un concurso, así que tenéis que estar muy atentos a las redes, a Twitter, a Instagram, a nuestra cuenta, porque lanzaremos una preguntita no muy complicada, pero que la respuesta estará en el canal de Proyectando Escuelas Amigas. ¿Sabéis que el canal nació en el confinamiento? Fue un día 19 de marzo, si no me equivoco, y con Carol al pie del canal, que ahí sigue, que seguimos aquí las dos. Y gracias a, bueno, muchísimos compañeros y compañeras, creo que llegamos a los 70 webinars. Me estaré exagerando, creo que no. Bueno, y hoy tenemos otro magnífico webinar y otra magnífica compañera que nos acompaña. Buenas tardes, Eli, ¿qué tal? Buenas tardes, estoy muy contenta aquí de estar aquí con vosotras desde Barcelona. Desde Barcelona, efectivamente, porque Eli, Eli Gozalo, viene desde Barcelona, desde el Instituto Verde Cataluña, y bueno, nos va a hablar de algo que a mí, sinceramente lo tengo que confesar, me apasiona. Mirad, a ver si tenéis alguna... Mirad de qué van estos libros, no sé si estáis viendo, pero sí, soy una Moodle adicta. Entonces, estoy encantadísima de tener a Eli, porque sé que sabe mucho de Moodle, de esta plataforma, de este entorno virtual de aprendizaje. Y Eli, me equivoco, pero nos vas a hablar de tareas orientadas a la comunicación en el aula Moodle, ¿es así? Exacto, voy, ahí voy. ¿Quieres que presente ya directamente? Pues si quieres, o si nos quieres anticipar algo de lo que va a ir la comunicación, o si no, directamente. Sí, quería hacer un poco de énfasis en el concepto de orientadas a la comunicación, porque creemos que para llegar a ese uso comunicativo del lenguaje, o sea, nosotros trabajamos en línea, pero en cualquier caso, tiene que haber un trabajo anterior de sensibilización lingüística, de apropiación del lenguaje, que es el que hace que desemboque en tareas que pueden funcionar, ¿no? Y un poco es lo que voy a mostraros a través de, he pensado que sería interesante hacer como un tour virtual, una visita guiada por una secuencia nuestra, para verlo un poco más en real, ¿no? Que no sea tan abstracto. Tiene muy buena pinta, así que estamos aquí esperando que nos muestres cómo es ese tour virtual. Bueno, pues venga, voy a compartir. En principio tendríais que ver... ¿Esto? Ahí. Efectivamente, muy bien. Correcto. Esto no lo tendríais que ver, y ahora sí. Bueno, pues como os decía, lo que os propongo es, sería este pequeño recorrido, ¿no? Desde estas tareas más precomunicativas de sensibilización, de contextualización, hasta esas tareas de comunicación donde el uso de la lengua es más vivencial, ¿no? Y a la vez, a la vez que hacemos este pequeño recorrido, veremos también cómo acompañamos a los alumnos en su trabajo autónomo desde el aula o Moodle, desde la distancia, ¿no? En su pequeña soledad. Bueno, de todas formas, antes de que entremos en materia, me gustaría contextualizar los materiales que vais a ver dentro de donde trabajamos nosotros. Nosotros somos una escuela oficial de idiomas que forma parte del Instituto Verdad Cataluña, que es un centro de educación a distancia, público, donde se imparten varios niveles educativos no universitarios, y todos los que trabajamos en esta institución impartimos docencia 100% en línea, en modalidad esencialmente asíncrona, y con una serie de alumnos que trabajan dentro de un campus virtual, con unos materiales digitales a su ritmo, y, digamos, bajo la tutela de un profesor o profesora que les acompaña y les guía y evalúa su producción oral y escrita. Entonces, dentro de este contexto, que es muy específico, sí que es importante tener en cuenta uno de los retos más grandes a los que se enfrentan las personas que estudian en línea, que es la desafección por su propio proceso de aprendizaje. Y, por tanto, nosotros como docentes estamos siempre intentando revertir esta... Bueno, en realidad es una realidad intrínseca a la educación a distancia y podemos intentar revertirla desde diversos ángulos. Para generar conexión en el aula en línea, pues yo os voy a proponer, por ejemplo, diseñar un entorno de aprendizaje que genere una respuesta emocional en los usuarios de nuestros contenidos. Utilizar la interactividad de las tareas Moodle a nuestro favor como una manera de acompañar al alumno en su descubrimiento del lenguaje. Y luego, claro, elaborar tareas que fomenten la interacción entre todas las personas que forman parte de la comunidad de aprendizaje. Y la verdad es que este trabajo de generar conexión nos da mucho rendimiento porque una vez el alumno se conecta social, emocionalmente y cognitivamente con los contenidos, no solo estamos consiguiendo fidelizarle, que es un objetivo importante que esté presente, sino que fomentamos también la activación cognitiva y estamos mejorando el procesamiento de la información. Por lo tanto, el aprendizaje también se optimiza. Bueno, en cuanto a herramientas, de todas las herramientas de las que dispone Moodle, nosotros hemos optado, hemos apostado por el cuestionario Moodle porque lo utilizamos como el eje que vertebra estas secuencias pedagógicas, estas secuencias de aprendizaje, es una estructura y dentro de esta estructura podemos insertar contenido generado con otras herramientas, herramientas como Genially, como a veces yo hago pequeñas grabaciones con Loom, donde modelizo una pequeña parte de un ejercicio, de una tarea y lo inserto dentro de este cuestionario de una manera muy sencilla o puedo también utilizar la grabadora de H5P, insertarla dentro de un cuestionario y darle al alumno la oportunidad conforme va trabajando de irse grabando, irse escuchando. En todo caso, todas estas herramientas nos sirven para potenciar el vínculo del alumno con el contenido, dentro de esta estructura de Moodle Quiz. Entonces, la propuesta para hoy es ver cómo articulamos un cuestionario Moodle, como os estoy hablando, siguiendo el patrón de una secuencia de aprendizaje de la lengua por descubrimiento, pasando por estas tareas, este trabajo precomunicativo de activación, de contextualización, de hacer que el input sea comprensible, a formar una atención del alumno hacia ese trabajo analítico del lenguaje, la consolidación del lenguaje y llegar a ese uso comunicativo. Bueno, si estáis ya preparadas, pues empezamos esta visita guiada y como estamos hablando de viajes, pues he escogido este cuestionario que forma parte de un módulo de A2, A2.1, o sea, el principio de un A2 y está ubicado en un bloque temático que trabaja la expresión del pasado simple, de los pequeños relatos a partir de pequeñas anécdotas. Y esta secuencia en concreto tiene un enfoque muy léxico y, como podéis ver, gira en torno a los viajes. Entonces, como preámbulo dentro de esta preparación, de esta fase de contextualización en la que vamos a entrar, vamos a tener muy en cuenta que la manera como introducimos una secuencia determina de una manera muy importante el grado de éxito de cualquier experiencia interactiva. Entonces, aquí, bueno, pues yo he optado por activar o intentar activar la curiosidad del alumno partiendo de sus intereses, ¿vale? Les voy a proponer que exploren seis propuestas de viajes y que escojan una donde les gustaría ir, ¿no? Vamos a ver algunas de las opciones. We could go sightseeing. And then, aquí tenemos otra. We could go backpacking. Entonces, aquí, un alumno de A2 es muy probable que desconozca el significado de backpacking. Así que, con un elemento interactivo, le vamos a dar un soporte visual, una explicación. Y, a la vez que vamos explicando, lo que estamos haciendo también es llevando la atención del alumno hacia aquellos elementos lingüísticos que luego vamos a analizar en la siguiente tarea, ¿no? Estamos en esta fase como sembrando unas semillas de atención. Entonces, pasamos a la siguiente actividad, siguiente tarea. Y aquí yo les digo, bueno, I'm going to test your memory. Y aquí les voy a proponer, mira, ya está el ejercicio hecho. Bueno, en fin, aquí lo que vamos a hacer es rellenar unos gaps, digamos, que van relacionados con estas imágenes que han visto en la actividad previa. Y aquí no solo estamos activando, pues, bueno, una serie de vocabulario y tal, sino que, bueno, el alumno va a ir descubriendo que he went hiking, she went skiing, he went backpacking, or he went sightseeing. Le estamos dando la oportunidad de formular unas hipótesis, de reconocer un patrón lingüístico de una manera activa, con un ejercicio, digamos, de comprobación, antes de que pasemos a estructurar este conocimiento de una manera más analítica, antes de que le demos una norma. El alumno ha tenido una oportunidad de hacerlo de manera activa, ¿no? Bueno, siguiendo con la secuencia, pues, tenemos unas actividades de comprensión oral. A partir de... aquí tenemos cinco historias de... cinco pequeñas historias de viajes. Y en una actividad de escucha global, pues, los alumnos tienen que relacionar una actividad, perdón, una historia con una imagen. Y en la siguiente fase de esta tarea, pues, van a hacer una actividad de escucha más detallada, ya con preguntas de comprensión más concretas. Y en una tercera fase, de este input comprensible, que el alumno ya más o menos está más familiarizado y lo conoce, vamos a escoger, vamos a, de alguna manera, a coger un pequeño fragmento. Bueno, aquí también ya está el ejercicio hecho. Pues, aquí, bueno, tenemos unos gaps que están vacíos y el alumno le llevamos la atención hacia estos gaps que teóricamente no habéis visto. ¿Vale? Hemos escogido este pequeño fragmento. Cuando yo era 17, fui a un frío con mis padres. Ellos rentaron una hermosa casa en el barrio. ¿Vale? Y simplemente hacemos que el alumno esté muy conectado con esto porque le estamos haciendo un trabajo de comprensión muy micro. Y aquí, a través de este reconocimiento de las normas de pasado, el alumno ya puede ir formulando unas hipótesis sobre esta norma que le vamos a dar luego, ¿no? Bueno, acabaríamos entonces con unas actividades de consolidación del léxico en esta unidad, no solo en esta secuencia, sino en este bloque temático. Hay, para los alumnos ya dos, mucho input léxico nuevo. Y entonces, lo que queremos hacer es consolidar este léxico que han visto. Y aquí, vamos a introducir, hemos introducido el concepto de collocation. Y les vamos a dar una oportunidad que los alumnos de enseñanza a distancia en línea raramente tienen, que es la de manipular, hasta cierto punto tocar, los elementos lingüísticos. Y aquí, bueno, os lo voy a hacer en grande. Pues nada, tienen que emparejar verbos con nombres para formar colocaciones. Vamos a ver, tengo algunas aquí. Buy a... What are we going to buy? Buy gifts, read a guidebook, take photos, pack a suitcase, etc. Aquí, bueno, en este caso pueden descubrir las respuestas con un elemento Moodle. Y para profundizar un poco en esta tarea de apropiación, vamos a recoger en la siguiente actividad, vamos a recoger la misma, el mismo contenido, pero ahora lo vamos a personalizar. Le vamos a pedir a los alumnos que clasifiquen estas mismas expresiones conforme a sus preferencias cuando viajan. Entonces, bueno, pues nada, ya sabemos que hay gente que lee las guías de viajes antes del viaje o durante o nunca. Hay gente, pues nada, que nunca contrata seguros, etc. Y aquí, pues nada, sin ningún problema, lo organizamos, cada uno se lo organiza. Y para profundizar en esta conexión, aquí he insertado debajo del contenido Genially una grabadora de H5P para que los alumnos graben sus preferencias. Y en este caso se trata simplemente de una, es una actividad de autopráctica, es una actividad de engagement. Y en el curso de A2, en los cursos básicos, yo tiendo a poner muchas actividades de estas para que el alumno se vaya conectando oralmente, que oralice las actividades. Es cierto que podría enviarlo al profesor, podría escucharlo, puede volver a grabarlo, pero en este caso es una actividad de autopráctica, no tiene más recorrido que este. Bueno, finalizamos la secuencia con una invitación a participar en un foro que se llama Where would you like to go? Y a ver si se carga, bueno, ahora ya estamos dentro del campus, pues nada, aquí recogemos la misma actividad Genially del principio y les decimos, bueno, Where would you like to go? Explícanos dónde te gustaría ir o si has ido, etc. Bueno, y aquí entramos dentro de una nueva categoría de actividades, que son las actividades de las tareas comunicativas. Que son tareas donde vamos a dar oportunidad al alumno de activar este lenguaje con el que se han familiarizado en las tareas precomunicativas, dentro de situaciones más vivenciales, un aprendizaje más vivencial y un uso del lenguaje más holístico, ¿no? Bueno, nosotros, desde nuestra modalidad sincrónica, nuestro espacio principal es el foro, Vamos a ver una actividad de este tipo, conectada con otra secuencia en otro nivel, porque esto es una actividad de un curso de B2. La tengo aquí cargada porque he tenido que pixelar las caras y los nombres de la gente que participaba. En todo caso, estas tareas están muy directamente relacionadas con estos cuestionarios y los alumnos las perciben así. Entonces, aquí, durante la semana, los alumnos de este curso han trabajado la expresión de los hábitos saludables, del lenguaje del sueño, etc. Y van a participar en un foro que se llama Early Bird on High Owl. Y aquí... Bueno, aquí les invitamos a que hagan rodar esta ruleta que ahora no se oye, pero tiene un sonido que va haciendo clink, clink. Y hemos ido colocando preguntas para destinadas a que activen este léxico que han aprendido. Entonces, son... No sé si se puede ver. Bueno, son actividades que generan mucha participación, donde la participación es muy dinámica, muy real. Esta misma actividad puede durar dos semanas. Ellos van participando. Y... A ver, voy a cerrar aquí. Y, pues bueno, en esta actividad, por ejemplo, que la he hecho ya varios semestres, pues hay siempre un hilo de alumnos que... De madres, sobre todo de madres que han generado insomnio después de la maternidad. Un hilo de insomnio es donde se dan muchos consejos entre ellos y otro clásico es el de la siesta o la gente que trabaja por turnos. Realmente, esta actividad sirve mucho para... A ver si tengo aquí... Para ilustrar un poco este concepto, ¿no? De el principio de relevancia y autenticidad, que es muy dúa. Pero es cierto que nos comprometemos todos. Las personas nos comprometemos con las actividades que son relevantes para dos cosas. Nuestros intereses personales y nuestros objetivos de aprendizaje. Y estas actividades, las que funcionan, son aquellas que conectan estos dos aspectos. Sobre todo, la relevancia, la percepción de que el alumno las concibe como un resultado de la práctica precomunicativa que ha ido haciendo durante la semana. Entonces, vamos a ver otros ejemplos de actividades orientadas a la comunicación que podemos desarrollar dentro de un foro. Tenemos actividades de Information Cup, ¿vale? Donde un alumno tiene información que el otro no tiene y tienen que interactuar para traspasarla. Aquí, después de una semana machacando vocabulario de delitos en B2, delitos, crímenes, no sé qué, es un tema muy pesadito. Entonces, aquí simplemente les he pedido a los alumnos que escriban una pequeña descripción de su serie policiaca preferida. Y los compañeros tienen que adivinar de qué se trata, tienen que adivinar el nombre de la serie. Aquí podéis ver una captura de las interacciones, que en este caso las interacciones son muy breves. La interacción es breve. Es decir, yo explico mi serie, el otro la adivina, ¿vale? Por lo tanto, esta tarea la situamos en el principio de este continuo comunicativo que va desde aquellas tareas donde la práctica del lenguaje es más controlada, el lenguaje es más previsible, hacia aquellas tareas donde el lenguaje es más creativo, más experimental, menos previsible, como podría ser un roleplay, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo, si nos da tiempo, tareas de information gathering tasks, encuestas, búsquedas, donde vamos buscando información. Este es un clásico de todas las aulas de inglés, donde intentamos que los alumnos utilicen la estructura HAPI-MEPO. Y este también sería un ejemplo de cómo pautar una tarea. Porque al no estar nosotros presentes en el aula durante el desarrollo de la tarea, si el alumno no tiene muy claro lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, a cuántas personas tiene que responder, se produce bastante un efecto dominó de preguntas y de cosas que no están claras. Y claro, como no estamos allí para resolverlo, es más complicado. Entonces, en este tipo de tareas es muy importante prever cuál es el recorrido del alumno, qué es lo que va a hacer, a quién va, para poder prever también desastres, ¿no? Bueno, perdón, a ver si vuelvo al menú original. Sí. Tareas de reacción a un input. En este caso, nuestros alumnos hemos trabajado con un vídeo de un canal de YouTube que se llama Strangers Answers, donde simplemente les hacen preguntas al azar a gente por la calle. Y en este caso, yo lo había utilizado como una fuente de input para trabajar el reported speech, el discurso en directo en un contexto muy real y muy natural. Y una vez trabajado esto en una secuencia precomunicativa, pensé, bueno, ¿y por qué no les hago la misma pregunta a los alumnos? What is the kindest thing you've ever been told? Y no tengo ningún ejemplo aquí, pero me sorprendió mucho las respuestas de los alumnos en este foro porque eran bastante conmovedoras. Y creo que esto ilustra otro principio, que es que cuando modelizamos, el modelo que utilizamos en estas tareas marca mucho el tono emocional de, digamos, hablamos del output de la producción del alumno, ¿no? Luego tenemos tareas de compartir experiencias, como hemos visto en Early Birthday Night Owl, o de intercambio de opiniones. Aquí también habíamos trabajado un vídeo donde se habla de los 10 supuestos, los 10 inventos más importantes de la historia de la humanidad. Y, bueno, llegados al recorrido, después de este recorrido precomunicativo, pues, lo que he hecho yo aquí, he hecho una cosa diferente, he creado un hilo de foro para cada uno de estos inventos. Y, entonces, la pauta, a ver si os lo puedo mostrar en el campus, no travel stories, aquí, tampoco, aquí, vale. La pauta es, responde a por lo menos dos de estas entradas, mostrando tu acuerdo o tu desacuerdo, y utiliza alguna de estas frases, ¿vale? Para estar de acuerdo, estar en desacuerdo, estar en acuerdo parcialmente. Y, la segunda vez que hice esta actividad, incorporé el concepto de ilustra, justifica tu punto de vista, da o pone un ejemplo o da una explicación. Y lo tuve que hacer de manera explícita, porque no lo estaban haciendo, ¿no? También les di, pues, lenguaje para hacerlo. Y, la verdad que funciona muy bien esta actividad como está. Porque el vídeo está separado de la actividad. Esto también es muy importante. Y, bueno, creo que... A ver, ahora ya me he perdido. No sé dónde creo que estoy aquí. Sí. No. Perdón. Vale. Bueno, no tengo ninguna conclusión muy informada sobre esto. Diría que sí que es evidente, Laura, que la conexión entre el trabajo precomunicativo y la tarea da resultado. Y, no sé, espero que os sea útil o os cause curiosidad. Muchísima curiosidad. A mí, personalmente, muchísima curiosidad. Yo podría continuar hablando de tareas y mostrando mil, porque la verdad es que cualquier cosa que hayas hecho en el aula presencial, es solo cuestión de probarla y, eso sí, pautarla muy claramente, teniendo muy claro cuál quieres que sea el recorrido que haga el alumno. Y las respuestas, los resultados son sorprendentes muchas veces. Pues, si te parece, Eli, deja de compartir, por favor, pantalla, porque tengo un par de preguntitas y comentarios que hacerte. A mí me ha parecido muy interesante porque hace falta reflexión sobre el uso de los entornos virtuales de aprendizaje, que son muy reales. A veces los convertimos en un mero repositorio y no nos damos cuenta de todas las posibilidades que tienen. Efectivamente, no es el qué, sino el cómo y las pautas, como tú has dicho, son fundamentales. Me quedo con muchas cosas de tu presentación. Las voy a mencionar así por encima, si quieres hablamos brevemente sobre alguna de ellas, pero tengo una pregunta mucho más concreta que voy a dejar para el final. ¿De acuerdo? Bueno, me quedo con modelizar el tono emocional. Me parece muy importante eso del modelo marcar el tono con el principio de relevancia, que está muy relacionado con el modelizar el tono emocional, ¿no? Porque, claro, a veces mandamos a hacer cada tarea al alumnado que... Bueno, eso de los insomnios, del grupo de insomnios, me ha gustado mucho. Sí, sí, es un clásico, no falla, ¿eh? Siempre, ahora mismo, tengo en el aula esta actividad en marcha y digo, a ver, ¿cuánto van a tardar a empezar a darse consejos? Y ahí están, sí, sí. Pues es muy interesante, sí. A veces no damos con la tecla y cosas así tan simples, ¿verdad? Funcionan. Me quedo con el concepto de la fidelización, porque es verdad que esa desafección que hablabas al principio, hay que trabajarlas, pero la magia ocurre en las primeras semanas. Eso es cierto. Eso es cierto. Hay que lanzar... Hay que estar allí en el... No sé si quieres que te comente algo que es... Coméntame. Coméntame. Sí, esto de la fidelización... Claro, nosotros estamos 100% en línea, por lo tanto, nuestra presencia es... A veces es nuestra... Una manera de crear presencia es estar presente. Es decir, y al principio tienes que estar constantemente. Y es una manera muy directa de fidelizar. Los alumnos online son muy impacientes, pero al principio, como no estás en todos momentos, la sensación de que tienen a alguien que está leyendo su participación, o lo que sea, o que está pendiente de sus preguntas, es una... Es clave, es verdad. Es al principio y con cantidad. Sí, efectivamente. Yo también es mi impresión. Bueno, la pregunta va relacionada con la evaluación. Con la evaluación de las actividades, porque me ha parecido escuchar que algunas son actividades de autopráctica, es la palabra que he escuchado. Por ejemplo, práctica oral. ¿Qué mecanismos hay para la evaluación de la práctica oral en la plataforma? ¿Cómo se prevé? Nosotros... Dime, dime. ¿Trabajáis la coevaluación? Bueno, la evaluación en línea. Nosotros ya te digo que funcionamos bastante dentro del modelo asíncrono. Sí que tenemos el final de las etapas, o sea, al final de A2, al final de B1, al final de B2. Hay una prueba presencial, igual que la hacen en todas las EOIs. Bueno, es la misma. En A2 no, pero bueno, tenemos nuestra forma. Y en otros niveles estamos implementando pruebas orales síncronas, porque gran parte de la evaluación se da a partir de grabaciones. Y bueno, evidentemente, la grabación sirve para practicar, pero no sirve para evaluar la fluidez. Y ahí estamos implementando lo que son pequeñas pruebas de evaluación presencial, no tanto porque creamos que nos puede servir mucho para evaluar el alumno, sino para darle al alumno un objetivo. Es decir, te vamos a evaluar, por lo tanto, tenemos unas clases de conversación y ahora te he estado presentando el trabajo asíncrono que hacemos, ¿no? Pero hay unas clases de conversación donde ellos apuntan, pues bueno, tienes que ir porque tienes un objetivo, ¿no? En cuanto a la autopráctica que me decías, la autopráctica oral en los niveles bajos para mí tiene que estar constantemente dentro de un curso online, porque si no, al final parecen cursos de latín, ¿sabes? Donde, bueno, van leyendo todo y tenemos que intentar darles el máximo de input oral a todo, incluso las instrucciones, si podemos, estoy, yo por lo menos estoy intentando trabajar en los niveles bajos para que lo escuchen todo, pero también para que ellos graben y se acostumbren a hacerlo de manera autónoma, no siempre tienen que ser escuchados por alguien, ¿no? Y bueno, no sé si esto te resuelve. ¿Alguna herramienta de inteligencia artificial que utilices o utilicéis en vuestras plataformas? A mí me gustaría mucho que alguien, bueno, que Moodle empiece ya a generar su propia... Yo he estado experimentando con una herramienta que se llama eJoy, bueno, es que claro, tampoco es esta concretamente, que les hace un trabajo pautado, es externa Moodle y Joy, y ahora, por ejemplo, que he empezado un curso de B2.1, les propongo a los alumnos que lo utilicen, les hago una modelización de cómo trabajo yo esta tarea con Loom, se la pongo dentro de un cuestionario y todo lo que está dentro de un cuestionario, ellos lo asumen como que es parte del trabajo del curso, ¿vale? Entonces, todo lo que es externo va allí dentro, se lo pongo en un cuestionario y les hago que me envíen con una respuesta abierta de un cuestionario Moodle su valoración de esa herramienta. Y así, bueno, pues yo oigo un poco cómo les va y ellos están allí trabajando esto. Es interesante. Es interesante y es precisamente eso una de las cosas que a mí más me ha gustado de la presentación, me han gustado muchas cosas, me quedo con muchas ideas, espero que todos los que nos estáis viendo también pues os haya inspirado la charla, pero cómo has integrado los recursos, no, las presentaciones, los materiales dentro de los recursos, para mí eso tiene mucha ciencia, así que, porque no es algo externo, es que lo acabas de decir. Entonces, eso es lo que yo te quería agradecer porque ha sido muy clarividente en ese sentido, o sea, la presentación está dentro del cuestionario. Exacto. Esto es mi aprendizaje que me gustaría compartir con vosotras porque ha sido, cuando empezamos el proceso de creación de materiales propios, hasta que no lo entendí, me costó mucho que los alumnos, lo que no está dentro de su workflow, los alumnos funcionan por repetición de patrones, vale, cada semana tengo esto, tengo esto, tengo tres cuestionarios, lo que no está dentro de los cuestionarios, no lo hago, porque ese es de más, ¿no? Si ellos siguen su camino, lo que es importante lo tienes que poner allí. Si lo pones en sitios periféricos, no lo hacen. Perfecto, me parece una idea maravillosa. Eli, gracias por acompañarnos en este camino, en este camino con las escuelas oficiales de idiomas, con la enseñanza de idiomas. Muchísimas gracias, un saludo a todos los compañeros y compañeras, y hasta pronto, ¿no, Eli? Espero. Bueno, sí, espero que nos veamos pronto en algún sitio, ¿no? Es verdad, sí, el día a día, y bueno, muchas gracias. Perdóname, no te olvides de ser embajadora de Escuelas Amigas, difundir ese canal que casi llegamos, pero todavía nos faltan unos pocos suscriptores. Pues venga, ahí estamos, lo enviaremos por Cataluña. Venga, un besito muy grande. Muchas gracias, un beso, Eli. Y a todos vosotros y vosotras que nos estáis viendo, muchísimas gracias. Estad atentos a las redes sociales, porque como decíamos, cumplimos tres añitos. El día 19 de marzo no queda nada. Tenéis una semanita para, bueno, igual poneros al día con algunos de los webinars de Proyectando Escuelas Amigas. Gracias a todas y cada una de las compañeras y compañeros que han hecho posible que se comparta tanta, tanta práctica docente, de la buena, ¿eh? Porque esto es calidad, calidad. Muchísimas gracias a todos, a Karol al pie del canal, y nos vemos en la próxima semana, o no, en dos semanas. Eoístas, un saludo. Chao. Chao.